¡Suscríbete al canal! Y poco espectáculo. En el juego de preparación de la selección ante Dinamarca, el Chepo lo aprovechó para ver jugadores. Unos 1.200 policías ya están vigilando Nueva Orleans. Faltan cuatro días para el Super Tazón. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tribuna Deportes. Qué bueno que nos acompañan en esta tarde ya de jueves. Anuncia el fin de semana. Y mire que va a ser un fin de semana espectacular con el Super Tazón. Por supuesto regresan los equipos de Puebla a jugar precisamente aquí en la Angelópolis. En fin, tenemos un fin de semana que ya se está preparando. Béisbol también. Don Enrique, buenas tardes. Béisbol. Béisbol. Bien, bien y de buenas. ¿Tú cómo estás? Bien. Ilustre, veterano. ¿Cómo me ves? Mejor te pregunto, mi querido Enrique. ¿Cómo me ves? Te veo muy bien. Te arriesgo. Eso, gracias. Porque si viene, Pablo, Don Enrique, como a veces. ¿Que viene con la espada desenvainada? No, no. ¿Con la espada de Democles? No, no. ¿Cómo estás, Enrique? Gusto saludarte, Pablito, también a nuestros amigos igualmente. Beto, muy bien. Bueno, tenemos un programa muy completo. Seguramente vamos a estar discutiendo de la selección nacional, de lo que ocurrió ayer en la Copa del Rey. Buen partido, buen partido de fútbol. La moneda queda en el aire y el de vuelta seguramente va a ser muy interesante. Hay un cuarto portero en el Puebla de la Franja y precisamente vamos a estar platicando, platicando de ello. Para ello, la pregunta del día es precisamente esa. ¿Es tiempo de probar a Toño Iriarte en la portería del Puebla y sentar al monstruo Álvarez? ¿Será tiempo? Bueno, realmente yo no lo traería para sentar al monstruo. Lo firmaron antier. Este, no creo que inmediatamente quince al monstruo. Ya tenía una semana aquí en Puebla, ¿no? Sí, pero bueno, ahora este, pues sí, solamente la puedo contestar realmente. Pero esta pregunta va un poco encaminada hacia las actuaciones que ha tenido el monstruo Álvarez. Sí, pero no vas a depender de Toño Iriarte para sentar al monstruo también. O sea, Toño viene igual de una cierta inactividad en las últimas semanas, también de que no ha jugado. Y la verdad de las cosas es que la responsabilidad de la portería del Puebla, dado lo que se está jugando, es mucha. Muy bien, bueno, ahí está. No, ya, mira, el portero, hoy más que nunca es importantísimo. Muy bien. ¿Qué hizo Madres? Madres, se lastimó Casillas, compró otro. No, era su tercer portero. No, el que compró, hace un buen nombre. No, sí, al que se pago, a Diego López. Sí, bueno, bueno. Diego López salió de la organización. Él llegó como tercer portero, ¿no? Sí. Detrás de Adán. Es que es una posición... Sí, pero lo que pasa es que Diego López tiene más rodaje que Adán. Sí, y lo hizo bien. Además lo hizo bien. Y lo hizo bien, ¿eh? Le debe el Real Madrid parte de ese empate. Parte de ese empate. Bueno, concentrándonos en el tema del Puebla, lo invitamos a que usted participe. Entonces, de su punto de vista, 232-800 y, por supuesto, en la cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. Si les parece bien, vamos directamente al campamento del Puebla de la Franja, porque ahí está nuestro compañero Ernesto Romero, quien nos tiene los últimos detalles de esta incorporación y de lo que está pasando precisamente allá en el campamento de la Franja. Ernesto, te saludamos. Háblase con él, Ernesto. Adelante, Ernesto. ¿Qué tal, Pablo? Don Enrique, acompañados. Buenas tardes, buenas tardes a toda la auditoria. Así es prácticamente lo que fue el cierre de registros del mercado invernal. El portero Antonio Yerte arregló su situación con el equipo Progreso de Uruguay y ya fue registrado por el Puebla de la Franja para ser parte del equipo a partir de este momento. Así lo confirmó el guardameta, quien de estas semanas integró al cuadro camotero a la espera de ser tomado en cuenta por el director técnico Manuel Lafuente para el duelo del próximo fin de semana que será ante el conjunto de Monarcas Morelia. Y es que la lucha por ganar un puesto no será fácil, ya que de entrada el puesto titular lo tiene Alexandro Hermoso Álvarez, quien ha disfrutado todos los partidos del torneo clausura 2013, mientras que Hugo Hernández ha jugado en la Copa MX. Por eso, Toño Yerte, de manera textual, señaló que sí ha tenido pláticas con Manuel Lafuente, reconoce que el ganarse un puesto no será nada sencillo y simplemente lo que le ha dicho es que Leche gana en cada uno de los entrenamientos y ya poco a poco tendrá así su oportunidad. Y es que Toño Yerte hay que destacar que tiene 30 años de edad, llega a la institución de la cual salió en esta etapa como juvenil en fuerzas básicas, pero que no llegó a defender, ya que con el surgimiento de la franquicia de Lobos Wap en la segunda división, fue fichado hasta que logró el ascenso a la primera división A. Desde entonces, el canterbero ha tenido un paso fugaz por clubes como los peceros de Irapuato, el conjunto de Tiguanas Rojas de Veracruz, Orlando Charles y las Chivas USA, allá en la Major League Soccer, además del progreso en Uruguay, donde fue titular en 13 cotejos, donde el torneo anterior recibió 21 anotaciones a lo largo de 1.170 minutos. Durante su carrera también se dio tiempo para defender la causa de la selección nacional de playa que tomó parte en la Copa del Mundo de la Especialidad allá en el año de 2008. Y es que hasta el momento el Puebla de la Franja es la antepenúltima peor defensiva del campeonato, ocho anotaciones permitidas en cuatro jornadas de las cuales la mitad se las endosó el conjunto de Cruzul el pasado fin de semana. En este día el conjunto de Puebla tuvo su partido en tres cuadras nuevamente el Viso Puerto Cerrada, donde Manolo Puente va poco a poco conformando lo que será el once inicial que enfrentará el próximo fin de semana al conjunto de Monarcas Morelia. Compañeros, hasta aquí el reporte. Será hasta mañana cuando hablen con la prensa los viernes, ya acostumbró Manolo Lapuente, ¿no, Ernesto? Así es, mañana será la tradicional rueda de prensa con el estratega del conjunto Camotero quien ya explicará lo que se espera para este fin de semana. Muy bien, Ernesto, gracias por este reporte completo. Gracias. Bueno, ahí están las palabras de nuestro compañero Ernesto. Será Manolo Lapuente, ¿no?, quien finalmente... No, yo creo... Lo acabo de decir, Ernesto, este... Él sabe que tiene que ganarse la titularidad. Como dice Beto, no, no lo vas a traer para quitar al monstruo. Porque además también ha tenido buenas actuaciones. ¿Quién? El monstruo. El monstruo. Ha tenido algunas atajadas también ahí interesantes. Ahora, normalmente dicen que al perro más flaco es al que se le cargan todas las pulgas. Es una frase, nada más. No es nada ofensivo para el monstruo y nada de eso. Pero lo que pasa es que también al monstruo luego le llegan con demasiada facilidad, ¿no? Y en algunas ocasiones se le complica también. Eso es cierto. Contra Cruz Azul se complicó. El gol contra Tijuana, el primero, el de Riascos, casi, casi, yo me atrevería a decir que se lo comió. Su reacción es tardía hacia el segundo poste. Luego contra Toluca, el gol de este... Lucas Silva. De Lucas Silva. También se me hace que pudo haber hecho mucho más. Es decir, ha habido algunas cosas. Hay que ajustar, hay que ajustar. Pero también tienes que, se quiera o no, Enrique, amigos, luego también tienes que apostar por la experiencia de los jugadores. Toño Iriarte ha picado mucha piedra, pero en divisiones inferiores. No en divisiones grandes. Y esto es otra cosa. Este es otro boleto. A tal grado que, por ejemplo, Víctor Hugo Fernández, que ha estado jugando la Copa por parte del equipo de fútbol Puebla, ni siquiera así se ha ganado la titularidad en el equipo. Entonces, Manolo sabe la responsabilidad que tiene para ese puesto. La verdad es que este equipo va a necesitar para la próxima temporada un portero de reconocida, de indiscutible calidad. Cierto. Ya entiendo. No había tiempo. Acuérdate que todo fue en un mes. Sí. A ver, si le preguntaran a usted, porque ustedes le consultan por la amistad que tiene, ¿qué portero le gustaría de la baraja que hay en el fútbol nacional que pudiera venir a poder? De acuerdo a las posibilidades económicas, un corona debe ser muy caro. No, no, no. Ese, hombre, corona es... Tendríamos que hacer una... No, mire, el portero del... del... de Sciolos. El de Toluca. El de Las Chivas. Michel. Este... Corona. De Cruz Azul, ¿qué es? ¿Eh? Cruz Azul de... Corona de Cruz Azul. Es el mejor ahorita, ahorita. Este... Pues, no sé, habría que ver alguno que esté libre o... Bueno, libre, que sea factible. ¿No crees que la respuesta, o no creen que la respuesta pudiera estar en el extranjero? Los mejores... Es cierto que México está pasando por una etapa de muy buenos porteros, pero los que hay, cualquiera que los quiera, les van a pedir las perlas de la Virgen. Fíjate que Puebla, y no, no, ustedes, vaya, lo saben, siempre se ha caracterizado por tener buenos porteros. Siempre. Larios, Siboldi, hasta el propio Rabanne. Mira, no, hombre, yo recuerdo... Muy camacho. En el Puebla. Muy camacho. Oye, en el Puebla trajimos, trajimos, pues yo ya estaba metido en eso, a Vicente, Vicente González, el de Guadalajara. Oye, era un señor portero. Tuvimos después a... Bueno, Pepe Iborra también fue portero del Puebla. Tuvimos a Muy camacho, a Pablo Larios. Pablo era muy buen portero también. Portero de la Selección Nacional, incluso. Robert Dante Siboldi. En fin, ha habido buenos guardametas. Rabaida. Rabaida, el propio Rabaida. Qué buen portero eres. Rabaida. Alocadón, pero buen portero. No, no, pero bueno. Buen guardameta. Vamos a hacer una pausa, regresamos a cerrar este tema y tenemos muchísimo más aquí en Tribuna Deportes. Volvemos.